La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Sabemos mucho de ti por aquellos otros tantos millones Que como tú Dejaron su rastro eléctrico aquí en la base de datos Con nuestros cálculos estadísticos te revelamos que sigues el patrón general Que te encuentres en algún lugar muy cerca del promedio Que no eres más que uno más Y nuestra relación es Tu ficha matemática Agradecemos sinceramente tu incesante contribución A nuestro conocimiento detallado de tu entorno Los lugares que frecuentas Tus parientes Tus amigos Entre nosotros y lo virtual Tu participación eléctrica Inconsciente y cotidiana Nos ofrece las razones para dominar tus furias Para aplacar tus fobias Y llevarte a comulgar con todos Cuando te afilias a nuestra colectividad A nuestra conciencia Es claro para nosotros Que un reflejo numérico puede incomodar a muchos Déjalo ir Déjalo ir No vendas una idea falsa de ti No eres solo tú quien importa Sino todos los que como tú Nos alimentan Déjanos orar por ti Nuestras infalibles fórmulas procesan tu yo genérico Modelando en tiempo real la fantástica co-creación En que avanzamos contigo hacia tu plena existencia Déjanos orar por ti No creas que tu voluntad aislada tiene la fuerza Para poder figurar fuera de nuestros registros Nadie te conoce mejor Por eso estamos aquí Para navegar contigo llevándote a donde quieras Cada vez que necesites enfilar tus decisiones Hace un futuro resuelto Dibujaremos tu rastro exacto y a la medida En felicidad exclusiva Resplandeciente diseño Personalizado VIP Únete a nuestra omnisciencia Comulga voluntariamente Ten fe en nosotros Sabemos por los demás todas tus actividades Y nuestras probabilidades de cometer un error al crearte Son bajísimas Si aún así te resistes Si te quieres unir a aquellos tantos millones en iluso anonimato Agnóstico Y resuelto Neutro Que te quede bien claro No tienen nada que ver contigo Son los demás quienes te hacen alguien Somos nosotros Somos nosotros Dos Que se pueden decir ¿Guerro cerca de abajo? Si Que seignant Que se姑 Actará Si No tener nada que ver contigo No tener nada que ver contigo Eso Posible Es claro Es lo cierto Si Que ¿Como Vamos a ver Desde el pasado C 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1.